como pueden ver ellos están muy entretenidos muy ocupados están comiendo pavo están comiendo un familiar de ellos y no quiero que me esté diciendo en los comentarios pero eso es malo porque él estás eso el veterinario recomendó que de vez en cuando es bueno darles un huesito de pollo o de pavo porque ellos lo abren y así afilan su pico y ellos lo que más se comen es el cartílago o lo que tienen medio los huesos ok y este no es un pollo frito o sea es un pavo que lo hicimos en el horno así es que no tiene nada de grasa y por lo general el pavo pues no tiene grasa también así es que es un turkey lo que ellos están comiendo escuchen como yaco dice que está rico mmm yaco mmm ese sonidito que hace yaco significa que le está encantando y bueno que les puedo decir también el veterinario me dijo que le podía dar un huesito que traen las chuletas eso yo nunca se los he dado porque por lo general una chuleta va frita verdad va freída entonces eso yo nunca se los he dado pero cuando hago pavo o un pollo que sea en el horno si les doy no le tienes que dar toda la pierna entera llena de carne sino que así solo que tenga pedacitos chiquititos y luego van a empezar a morder el hueso y a sacarle lo que tiene adentro el hueso que eso es lo bueno para ellos ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A mí es que le va a dar a su patita porque ese hueso está grandote. ¡Ay, qué rico, Victoria! Me veía muy ocupada con su huesote. ¡Delicioso! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Suscríbete al canal!